El saludo de los entrenadores El partido había comenzado Pero los hinchas de Rafaela se la pasaban tirando papelitos Los chicos lo sacaban y ellos seguían arrojando Tomando un protagonismo absurdo A los 6 minutos va a llegar el corner rápido Pippi Romagnoli y Carlos Bueno El uruguayo ponía el primero para el ciclón Así sacaba la diferencia El equipo visitante se durmieron en el fondo Los de Atlético, mucha libertad para Romagnoli Y qué decir para Bueno con ese toque cruzado Fíjense esta jugada, buena combinación Romagnoli, hay penal de Guillermo Zara Desde acá, penalazo El árbitro que fue Pablo Lunati estaba mejor ubicado A ver el ARP Uh, le tocó las piernas, lo tiró Sí, bueno Lunati otra vez Siga, siga, igual que lo que sucedió en el bosque Esta es buena, eh La llegada de Salgueiro Que pasaba cerca Dominaba San Lorenzo Y aquí se lesiona Carlos Bueno Que no tenía un aura especial Si no, nuestra producción atenta Destacaba el momento Ingresó después, pero No jugó muchos minutos más Esta se la pierde el Chipi Gandin Mano a mano, bien por Nereo Champagne El juvenil Mantenía el 1 a 0 Y esta, otra vez de Gandin Le quedaba de cabeza a Cariñano Y la pelota que se iba por arriba Finalmente Carlos Bueno, como les decía No pudo continuar Se fue lesionado en el minuto 23 Ingresaba en su lugar Bernardo Romeo Y Rafaela buscaba la igualdad Alexis Castro Desde afuera Apenas, eh Apenitas arriba Del arco defendido por Champagne Que nada iba a hacer A los 36 Con este cabezazo Impresionante de Fabricio Fontanini Tras El córner de Castro El melenudo Ponía el 1 a 1 Y el Sagi lo celebraba Alentando a sus jugadores Bien Se anticipa su marca Y logra La igualdad La última del primer tiempo Gran jugada individual El Juan Manuel Sangueiro Miren como deja Rivales en el camino Buscaba la mejor ubicación Sacó un buen remate Pero justo lo encontró A Sara ubicado Como correspondía Ahí está el uruguayo Dejando muñequitos en el camino Y después sacando Un potente disparo Nos vamos a ir al complemento Acomode la botella Ya ahí Porque va a ingresar Julio Bufarini Debut En el torneo local Para el ex hombre de ferro Que recibe las primeras indicaciones De Ortigosa Pero el primer avance Es de Rafaela El remate es de Fisone Bien Nereo Champan Respondiendo Y mandando La pelota al córner A los 16 Otra polémica Que se dio así En la perla del oeste Hay penal a Bernardo Romero Esta es difícil Lunati estaba Lejos Muy lejos Le protestan al árbitro Que complicado La verdad No puedo decir nada Se terminaba el partido Iba a llegar esta acción Saque desde el arco La pelea a Gandín Le queda a Sebastián Carrera Y si A 5 del final Rafaela Se llevó un triunfo Valiosísimo Si no presten atención Lo que significa La tabla de los promedios Que en un rato Vamos a repasar Porque ya Va a estar por hablar Matías Almeida Pero Antes ver otra vez El 2 a 1 Para Rafaela